¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante bombazo! ¡Gol! Para este clásico Olimpia Maratón La tiene Michael Chirino Se va a buscar meter en el área Sigue Chirino No pueden con Chirino ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Michael Chirino! ¡Michael Chirino! ¡Celébralo! ¡Vivela! Le pega Estrella en el defensor Le queda entonces La pelota Reazgos Que se mete bien El gol del empate ¡Gol! Impresionante el remate de Reazgos Que la fue peleando Fue guapiando Fue tratando de meterse Y al final le queda en la zurda Y rompe la maldición de minutos Ahí está el centro El cabezazo Fue de Fran Arevalo ¡El remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Osorio! ¡Pierna derecha! ¡Como venía! ¡Lo prendió! ¡Y a Osorio! ¡Uno por uno! ¡En Puerto Cortés! Sí Tiro libre para Jutical Pasamos en los primeros seis minutos Le va a pegar Moncada ¡Fuerte el remate! ¡Gol! 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 ¡Del Juticalpa! ¡A los seis minutos! ¡Pierna derecha! ¡El de siempre! ¡El de los tiros libres! ¡Moncada! Juticalpa 1 ¡Real Sociedad 0! ¡Loco para Oliver Morazán! ¡Este es Moncada! ¡Buena pelota de Moncada! ¡James! 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 ¡El segundo! ¡James! ¡Gol! 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 ¡Del Juticalpa! ¡A los diecisiete minutos! ¡James! 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 ¡James cabeza! ¡Se respiende! Roby Matute por la izquierda ¡Va a meter el servicio! ¡Se pasa! ¡Posibilidad de remate! ¡Gol! A los cinco minutos de juego aparece el goleador Gerrit Brito ¡Gol! 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 En una jugada por el sector izquierdo ¡Gol! 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 derechazo para fusilar a los lobos. Juticalpa 1 UPN 0. De nombre porque es grandísimo Junior, es petizo pero juega muy bien. Aquí viene el centro de larga peligroso. Rechaza Fernández de ganancia para Junior. Se ha metido golazo. Tipo Maratón de San Pedro Sula. Junior Lacayo, Junior Lacayo Junior Lacayo recuperando prestigio Maratón recuperando grandeza Maratón Ah, con la pelota el Chino López sigue sacando el remate, el Chino golazo ¡Gol! ¡Gol de la España! ¡Iban! El Chino López con un escopetazo de pierna zurda a los 71 minutos España 1 Honduras Progreso 0 En este partido de la jornada 11 de la Liga está con un partido menos la Real Sociedad que lo va a otra Olimpia media semana viene el remate de Castillo ¡Gol! 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 Lazo de Castillo la empalva de derecha y deja petrificado al arquero se pone a ganar Motagua con el sexto gol en cuenta particular para el goleador cuando menos esperaba el gol Esta vez se va a hacer Peña viene Peña en el remate ¡Gol! Minuto 70 Sergio Peña de libre directo empate el partido y está hecho un escándalo el estadio con el gol del empate para... También hay cambio de sistema Bien Atención con esta Mario Martínez tiene espacio ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! Mario Martínez lo dejaron con espacio se animó y soltó un zurdazo impecable Real España 2 Aquí puede estar el gol del empate prepara Osorio le pega Osorio ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Michael Otoriero Osorio! El zaguero central con 15 elementos en la barrera le pega de zurra para dejar parado al portador Tiro libre vamos a ver acá si llega el cuarto el disparo ¡Golazo! ¡Gol! Pero qué golazo del camello porque fue por afuera de la barrera y lejos de Donaldo Donaldo puede ser Benavides le pega Benavides ¡Gol! ¡Golazo! 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 ¡Golazo de Joe Benavides! ¡En tiro libre a los 11 minutos de la primera parte le pone la derecha la clavó en el ángulo y hace sonar el pum pum pum! Se preparan cuatro elementos va a ser Leverón centro en remate sobre el marco ¡Golazo! El franco tirador el zurdo natural Johnny Leverón ha marcado un gol de factura mundial y se empata el partido fantástico espectacular aquí se prepara Carlos Sánchez la manda Carlos Sánchez ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol olímpico! ¡Gol olímpico! ¡Carlos Alfredo Sánchez! ¡Gol olímpico! ¡En el estadio Humberto Micheletti ¡Gol olímpico! Lobontes para la cobertura para sacar esa pelota lo más rápido posible quedó allí corta Winchester será que le pega Winchester Winchester le pega ¡Gol! 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 ¡El platense! ¡Apareció! ¡Apareció el rifle! ¡Y pum! ¡Para adentro! ¡El tiburón aprovecha la ventaja y se pone a ganar ¡2 a 1! El jugador del partido aquí Juan Pablo Montes despeja la pelota para la gata Ramírez la gata ahora para Víctor Moncada Moncada la va a centrar centro de Moncada cabezazo ¡Gol! ¡El de Carlos Ovidio lanza! ¡Carlos Ovidio lanza! ¡Los 21 de la segunda parte! Jugada entre la gata Ramírez y Víctor Moncada ¡Más! ¡Vamos con fútbol a fondo! con el resumen de este partido y todo lo que ha sucedido durante las últimas horas en el fascinante mundo deportivo ataca a Motagua van a buscar para Rubilio ¡Viene Rubilio! ¡Viene Rubilio! ¡Gol! ¡Román Rubilio Castillo! El de Motagua por todas las jugadas como la fabrica mire de Baptiz Crisanto buena el apoyo de Estupiñán y la asistencia del chino con la izquierda la recepciona para el siguiente campeonato no recordamos que este equipo cerró con 5 puntos la primera vuelta ¡Uy! ¡Qué patada la de Henry Figueroa! ¡Va! ¡Ovidio! ¡El del empate! ¡Gol! ¡Gol! Quiero destacar las dos veces que participa rescata la pelota Maylor Duñez y después da un toque de tres dedos luego la conducción y luego como define Carlos Ovidio lanza con un remate fuerte Erick Andino el centro la pelota que queda suelto va a venir de atrás el remate ¡Gol! De Reyieri Mallorquín a los 83 minutos sacó un misil para poner a ganar a Motagua pierna derecha bombazo de Mallorquín y nada puede hacer Moreno tiene una gran potencia Riascos pero pierde el esférico estaba jugando de espaldas al área y aquí viene el hombre que puede apuntar bien peligrosísimo Winchester va clavando Winchester pégale, pégale, pégale se metió golazo y gol, y gol, y gol, y gol, y gol la cancha arranca Winchester uno y la Real Sociedad cero se lo hizo solo Winchester impresionante arranca desde la mitad del campo se va sacando a Gutiérrez se saca muy bien a Clark también a los dos defensas y define como bueno como como celebró la vez pasada como Cristiano Ronaldo porque lo imitó cuando hizo aquel golazo contra Motagua tiene mucha razón de dejarlo en la banca el balón de Claros para donde está y Joe Benavides le va a pegar Benavides ahí está el espacio para la pegada de Benavides golazo gool gool de la España golazo de Joe Benavides pierna derecha a los 14 minutos bombazo que deja sin posibilidades a Moreira España uno Guti Calpa cero va a llegar el remate golazo gool 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 golazo en Guti Calpa Murillo José Murillo con ese tiro libre pone con vida a Guti Calpa estamos dos por uno Mejor Davidson Castillo Aquí está el patón Mejía, la manda el patón Vamos a ver, no hay fuera de juego Viene para Michael Chirino, va a enfrentar a Chirino La velocidad de Chirino, sigue Chirino, le pegó, le pegó ¡Gol! Michael Chirino Michael Chirino Se enfrentó, encaró Al portero Mariano Pineda Y con un disparo certero La manda a guardar Y hace asomar el pum 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 Aquí está la máquina Buscando la pelota filtrada para el Chino ¡Gol! ¡Gol! La máquina La máquina pista fuerte En el Humberto Micheletti Y el Chino, Iván López Quiere escuchar Quiere escuchar a los suyos, celebrar Por todo lo alto, el Real España El Real España Encuentra el empate Nuestro mayor éxito Es que tú lo sigas logrando Van Rural ¡Gol del Motagua! 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 ¡Gol del Chino Discoa! ¡Sí señor! ¡Gol del Motagua! ¡Gol del Motagua! Este es el momento de la Pepsi ¡El Chino Discoa! Con un... Descarga nuestra app Asistencia Atlantia Y disfruta el mejor seguro de vehículo Del mercado Está ya disminuyendo la posibilidad de lluvia ¡Remate! ¡Golazo! 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 ¡Gol del Maratón! ¡Gol del Maratón! ¡Gol del Maratón! ¡Qué golazo de Maratón! ¡Se empató el partido! ¡Con un derechazo impresionante! ¡En el recuadro de la celebración de San Pedro Sula! ¡Maratón 1! ¡Mustagua 1! ¡Comentario de Guifarro! ¡Qué golazo el que acabamos de ver en este momento! ¡Golazo el que acabamos de ver en este momento!